Hola a todos, video oscuro porque bueno, prácticamente no hay ya luz estamos en modalidad de invierno se podría decir porque ya bajaron las temperaturas acá considerablemente y no voy a poder grabar durante los fines, digo durante la semana porque bueno, hay una construcción en la casa de al lado y es el tipo o ya está en la fase en la que el ruido impide simple y llanamente hacer cualquier cosa entonces por eso no pude subir videos esa semana porque el último momento de silencio me lo interrumpió un teléfono ni modo vayamos directamente a conclusiones porque no sé cuánto tiempo tenemos la batería está baja en primer lugar, ¿por qué hablar sobre esto? ya dije, volvamos a las conclusiones o mejor dicho repetiré las conclusiones se debe hablar de esto porque dentro lo que es cuando llega la física cuántica lo que hay es una mecánica completamente distinta de la que esperábamos veamos por ejemplo lo que es el salto cuántico digamos que la energía en vez de moverse así se mueve así entonces eso, el descubrimiento de Planck se relaciona con un montón de áreas que tiene sus nombres que no las estudió él pero que tienen que ver con el fenómeno que estudió y de que todo prácticamente en la construcción atómica entonces no es un proceso de flujo sino es un proceso de salto ya entonces cuestionan los descubrimientos de la física cuántica nuestras nociones mecánicas de lo que es 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 la realidad humana y también por supuesto lo que es nuestra capacidad para abordar esa realidad humana entonces ahí tenemos bueno, nuestro cuestionamiento de lo que es la ciencia de todas las ciencias que es la física entonces a partir de que por ejemplo tienes teoría de la relatividad entonces la palabra relativo se mete dentro de lo que es la madre de todas las ciencias la madre de todas las disciplinas empíricas científicas con experimentos ya, entonces el problema es ese, ¿no? las matemáticas nos muestran una realidad que nosotros no conocíamos, no comprendemos y vienen ahí todas las reinterpretaciones y todo lo demás y vamos a hablar básicamente de dos principios que chocan con mejor dicho que hacen que nuestras formas de ver las cosas choquen pero tenemos que reinterpretarlas de buena manera y las dos son, a ver, el principio de incertidumbre de Heisenberg que es muy interesante por sí mismo, sumamente complejo voy a hacer solamente unas crudas analogías y también lo que es el gato de Schrödinger que también, bueno, del que solamente voy a hablar una vulgarización, simplificación total entonces primero vayamos al gato de Schrödinger entonces digamos que tú tienes aquí un gato entonces tienes un arma, una pistola le metes la bala, agarras, disparas y ¿qué pasó con el gato? ¿qué pasó con el gato? aparte de que se ha escuchado y de que hay una salpicadura de sangre descomunal ¿qué pasó con el gato? el gato ha muerto, ¿verdad? entonces ¿qué es lo que sucede? eso es mecánica clásica tú has disparado una bala a no sé cuántos metros, kilómetros por hora o sea, metros por segundo esos metros por segundo le da una fuerza kinética esa fuerza kinética puede medirse y tienes una caja en la que has metido al gato y entonces tanto la resistencia de la caja si es de cartón o si es de lo que sea puede medirse y sabemos que la fuerza kinética de la bala va a superar con muchísimo las resistencias y la capacidad del tejido para oponerse a la bala entonces ¿cuántas veces tienes que dispararle al pobre gato tú para saber que está muerto? o ¿a cuántos gatos vas a tener que dispararle para saber que se mueren? puedes hacerlo con uno puedes hacerlo con dos o puedes hacerlo con cien y sabes que el 100% de las veces el gato va a estar muerto así de fácil es la mecánica de la física clásica o sea, disparas hay fuerza la fuerza es muy grande la fuerza es mayor que la resistencia y lo que sea que se esté resistiendo ¡pum! desaparece ya lo que sucede con el gato de Schrödinger es un juego con un fenómeno ese fenómeno es unos procesos de discriminación de las particularidades de los átomos los puedes llamar como lo que quieras los llamamos a voy a llamar dureza y suavidad porque creo que es el nombre que le dieron en una clasecita que está en línea el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha subido un montón de clases de física cuántica en su sitio de YouTube los pueden ver y seguro que en algún lugar hay digamos unos niveles de matemáticas muy complejos y todo lo demás pero el punto es que toda la parte de la introducción está ahí disponible bueno, el punto es que se discrimina dos aspectos de un átomo por si acaso hay cuatro aspectos a los que hemos llegado a la conclusión de discriminación del átomo entonces suavidad y aspereza digamos tú metes los átomos a la caja en la que se analiza y digamos que te sale el 50% de las veces suavidad 50% y por lo tanto la otra mitad aspereza ya entonces 50% 100% de las veces entonces imagínate que tienes que dispararle a un gato no con una bala de física clásica sino con una bala de partícula de discriminación, de aspereza o suavidad entonces introduces introduces el átomo y el 50% de las veces solo el 50% de las veces vas a poder matar al gato digamos que entonces obviamente tiene que activar su mecanismo entonces el átomo activa el mecanismo y ahí recién ahí le va a morir el gatito entonces puedes saber si el gato está vivo o está muerto solamente abriendo la caja porque si no es 50-50 así es el 50% de las veces va a estar muerto y el 50% de las veces mejor dicho el 50% va a estar vivo porque no podemos discriminar de mejor manera y no podemos asumir el comportamiento elemental de las partículas elementales en este caso de átomos no podemos asumirlas con mayor precisión cuando Einstein dice que Dios no juega a los dados es porque se estaba diciendo estas cosas de la física cuántica están mostrando una naturaleza medio rara por si acaso la teoría de la relatividad y la física cuántica son incompatibles tienen que unificarse las dos por si acaso están incompletas en sí mismas y ese es otro de los puntos de los cuestionamientos a la ciencia de las ciencias bueno entonces ese es el gato de Schrödinger ¿no? el no saber si sí o si no no saber si la partícula sí o si la partícula no porque solamente puede saber si la partícula sí o si la partícula no a través del experimento y a través del proceso discriminatorio y bueno en primer lugar ese es solamente un pedazo el otro pedazo es igual es más o menos la idea pero digamos es porcentajes de que no podemos conocer el comportamiento de las partículas salvo a través de porcentajes entonces es por eso que aparece el gato de Schrödinger bueno en primer lugar ya completemos las ideas Einstein cuando dice que Dios no juega los dados se quejaba de la física cuántica y estaba cuestionándola otras personas obviamente Schrödinger y todos los demás no les queda otra que digamos aceptar esa postura e intentar comprender más a través de esa postura o mejor dicho a través de esa mecánica ¿qué más? es por eso que aparecen gatos de Schrödinger en cómo se llama en Ricky Morty en el capítulo en el que destrozan el tiempo aparecen ahí unos gatos de Schrödinger ¿no? 50% ya entonces tiene que ver con este juego de variables por si acaso hay muchos datos sobre esto o si les interesa profundizar eso es pero básicamente la idea es que solamente podemos conocer ese comportamiento de los átomos de esa manera y cómo podemos hacer eso cómo podemos estar en un mundo de 50% cuando todo lo demás es 100% o sea esto esto está aquí 100% 100% 100% 100% o sea siempre entonces ¿cómo puede ser que haya un comportamiento distinto a otro nivel? por si acaso las noticias o los informes y las ideas que hay por detrás son todas buenas al menos a mí me parecen buenas y ahí vayamos al principio de incertidumbre de Heisenberg la idea por si acaso muy concreta y muy específica es de que no se puede como es fuerza y momento digamos son dos aspectos de una partícula o de un átomo que no se ahí está dirección y fuerza que no podemos definirlas precisamente entonces precisamente lo que descubre Heisenberg es de que mientras con mayor precisión quieres definir el aspecto del comportamiento de la partícula mayor es tu probabilidad de error es como si es como si digamos ya tenemos aquí un celular y lo queremos ver queremos ver de qué está hecho entonces le sacamos una foto con la mayor resolución posible y lo vemos ahí o sea está ahí ahí está el celular sacamos la ampliación y vemos allí la celular grande y sacamos la ampliación y sacamos la ampliación y sacamos la ampliación y sacamos la ampliación y cada vez lo ampliamos más y más y más y más y más y más y más hasta que estamos allí en el mundo de las partículas mínimas y queremos ver dónde está la partícula y querer pronosticar dónde está la partícula y alguien dice, está aquí y puedes ver que sí, que hay una partícula ahí entonces cierras tu ampliación, cierras tu ampliación, cierras tu ampliación, cierras tu ampliación y te das cuenta que la partícula era tu dedo es el átomo del principio de tu dedo tú pusiste la partícula ahí entonces si tú quieres de verdad ver la partícula entonces haces la ampliación, la ampliación, la ampliación, la ampliación, la ampliación y no los ves no es que no los veas, no es que no los veas es que no puedes predecir y contabilizar ciertos aspectos de la partícula salvo el instante en que lo estás viendo en otras palabras, agarras y dices, ajá, aquí la partícula se está moviendo a tal velocidad tiene tal dirección y tal momento y después, ¿qué va a venir? no, ni idea, ni idea eso es lo que tienes que reconocer hay un indeterminismo a nivel de las atómico entonces, ¿cómo es posible eso? si esto está acá, sí está hasta aquí, está aquí hasta que te canses o sea, tu dedo se rompe antes de que esto está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿cómo puede ser que lo que está hecho, de lo que está hecho, no esté ahí? en primer lugar, dos cosas la idea es muy compleja la idea es muy compleja y tiene profundas consecuencias dentro de lo que es el comportamiento electromagnético dentro de todas esas cosas si les interesa, véanlas pero hay interpretaciones hay interpretaciones y analogías la primera analogía ah, por si acaso ese chiste del dedo es de Heisenberg la primera analogía es que no lo podemos conocer nosotros pero de que los procesos saben y de que parte de la naturaleza de los procesos es indeterminismo a esos niveles a esos niveles está indeterminado no a otros no a otros esto se explica esto se explica lo que pasa es no solamente se explica, se acepta y todo lo demás sino lo que pasa es que las mecánicas que lo construyen son indeterminadas lo que no quiere decir que no haya una complejidad de relaciones y todo lo demás que hagan que esto sea eso entonces es a nivel atómico lo que te estás cuestionando es a nivel atómico donde está el principio de incertidumbre hagamos una analogía vulgar ojalá en cierta medida acertada digamos que la lluvia cuando llueve todas las gotas caen entonces digamos si alguien te dice no, no es verdad ¿y por qué? porque en primer lugar tiene que haber una diferencia de temperatura entre lo que es partes del cielo en otras palabras esta parte de la atmósfera con esta parte de la atmósfera para que haya un proceso de condensación tiene que ser una parte más fría una parte más caliente y una parte más fría ahí tiene que haber ese choque en ese choque cuando se desarrollan las gotas algunas gotas van a estar en la parte demasiado caliente y se van a evaporar por lo tanto no van a caer no van a ser parte de la lluvia en otro momento cuando las gotas caigan va a haber bolsas de lo que es aire caliente que van a estar subiendo y por más que sea un milisegundo cuando esté subiendo la bolsa de aire algunas gotas no van a caer van a subir con el aire no importa si es un instante y no importa si es una millonésima de milímetros el punto es de que en ese instante no va a estar cayendo ¿verdad? entonces podemos decir eso de que no cae en ese momento entonces ¿todas las gotas caen cuando llueve? no, no todas no todas y mientras más específicamente quieres saber si la gota va a caer o no más difícil es pronosticar su posición su movimiento y todo lo demás es una alergia burda pero es válida es válida ¿por qué? porque cuando hablamos de un montón de cosas podemos decir con el 100% de exactitud ¿por qué? porque hablamos del fenómeno de lluvia no de la gota ¿ah? ya entonces esa es una de las analogías por si acaso a su área es más complicada tiene un montón de aplicaciones un montón de predicciones y por si acaso sabemos que el mundo es mecánico cuántico así que de fácil ya entonces esas dos ideas ¿y cuál es la otra? ¿cuál es la otra simplificación de lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg? que tu futuro no está escrito tú como variable tienes la posibilidad de decisión permanentemente y por si acaso también los átomos pareciera pero se establecen unas complejas y muy fuertes relaciones y dentro de esas relaciones hay decisiones bueno es muy interesante eso ya pero entonces esas dos ideas esas dos ideas que son parte de la física cuántica que no es una teoría no es como se dice lo que se debe agarrar de la física cuántica miren lo que tenía por acá por si acaso este libro me supera no lo pude leer en su totalidad y no lo puedo leer en su totalidad tiene unas matemáticas que me superan mi capacidad y superan digamos el tiempo que voy a estar dispuesto a darle a una ecuación en la que tienes que calcular ¿cómo se llama? los series de Fourier créanme eso debe ser una patada solamente he visto solo he visto y algunas cosas y he dicho con razón ya pero vayamos a otras dos dos conclusiones más rapidito una es de que la la física cuántica llega pues en los años 30 y llega con una nueva forma de ver el universo y la construcción del universo entonces a partir de ahí comienzan ciertos relativismos doctos porque claro como es la madre de las ciencias si esto es si esto es relativo solo puede explicar hasta cierto punto cuando lo que en verdad es que la complejidad del fenómeno en sí es muy grande y lo conocemos y lo experimentamos bien y como dice este libro que es viejo por si acaso es un libro viejo de física cuántica pero no hay grandes novedad bueno los mecanismos se los dan en los años 30 y desde entonces no hemos añadido mucho más por si acaso ajá por si acaso bueno se quiere relativizar esto cuando en verdad la física cuántica de acuerdo David Bohm es la teoría más útil en la historia de la humanidad por todo lo que nos ha permitido hacer esto de lo de por ejemplo del gato de Schrodinger nos permite ver cómo se comportan las moléculas cómo se comportan los átomos y cómo podemos hacer comportarlas para que arrojen los datos los porcentajes que nosotros queremos entonces tal vez hacemos algo no que sea el 100% pero si el 90% y eso ya es suficiente para hacer materiales y todo lo demás física cuántica y química molecular a esos niveles son hermanitos y nos han traído muchísimos bienes y todo lo demás entonces esa es la idea esas son las dos ideas se cuestionan se cuestionan como se dice la rigidez y el determinismo de ciertas capacidades cuando lo que en verdad es encontramos es flexibilidad e indeterminismo lo cual es maravilloso en todas formas debería serlo ya bueno les dejo con esas dos ideas porque después tenemos que hablar de otras dos ideas más relacionadas con esto espero que sirva de algo el tema a mi me parece fascinante per se y hay muchísimas muchísimas fuentes en las que se discute poco o mucho bien o mal alguna de estas ideas bueno esto como les dije es un principio solamente introducir dos aspectos introducir analogías útiles espero muchísimas gracias por su atención gracias Gracias.